Cuando puedes escuchar, por favor, la escucha. Muy buenos días, que Dios le bendiga a todos de manera especial. Quiero decirle que está todo su derecho de reclamar. Puedes reclamar, no puedes decirle que no reclamen, pero delante de Dios que está ahí, el presidente está trabajando. Puedes reclamar, no puedes decirle que no reclamen. Puedes reclamar, no puedes decirle que no reclamen, no puedes decirle que no reclamen, no puedes decirle que no reclamen. ¿Qué le motivó usted a venir aquí, a esta manifestación? ...para decir lo que usted ha dicho. ¿Trabaja para el Estado? ¿Trabaja para el Estado? ¿Dónde trabaja? ¿Nadie le va a hacer nada? ¿Dónde trabaja? ¿Dónde trabaja, señora? ¿Quién la mandó? ¿Dónde trabaja? No le van a hacer daño, olvídese de eso. Como ciudadanas, como ciudadanas, no son malos, no son ciudadanas, pero no son ciudadanas. ¿Quién es la cosa mía? Ah, ¿y la cosa mía? Ha luchado contra la confusión. Puede ser todo lo que ha estado socialiano. Ha luchado contra la confusión. Ha luchado contra la confusión. Ha luchado contra la confusión. ¿Cuál es el nombre de ellos? ¿ 태avors los Brilliant headow Leader? Lo presentes que hay, É Makes matterniع la confusión que el Estado ha tenido que asumir... De allá que ellas hablen, de allá. De allá que ella hable, ¡P deserve a que hable!, Sonido built en un IBEF palate en un Después deorse de Territaż El Ex'tivo, explanations que la confusión que el Estado ha tenido como el Estado Es Cha el nombre la noche más el nombre es suyo ¿qué es usted la motivación? ¿qué es usted la motivación? Bueno, Invelita me motivó, porque ellos son policianas, para que los ellos policianas. Sí, hay cosas que hay que volver a hacer, pero no, no, no quiero que me agreden. No, aquí a usted no se puede agredir jamás. ¿Dónde usted trabaja? ¿Dónde se trabaja mi dueña? ¿Dónde? Bueno, lamentablemente yo tengo varios trabajos. Yo vendo productos del pelo, vendo ropa de medio uso, yo hago todo tipo de cosas con una mujer doble para echarse adelante. ¿Quién no dijo que venga para acá hoy? ¿Cuál es tu nombre? ¿Alguien la mandó? ¿Alguien la mandó? Porque es algo temerario. ¿Usted recibe en este municipio? Bueno, yo recibo en Cuesta Hermosa, ¿no? Ah, ¿fue usted que la mandó el Estado Dominicano? No, mi amor, es que el Estado yo ni lo conozco, mi amor, yo ni conozco el Estado. ¿Y qué la motivó realmente? Bueno, yo soy una mujer cristiana para la Iglesia de Gloria, Dios la de Dios, como vuelvo y digo, y me motivó a venir, papi. Yo no conozco el Estado, yo no sé quién es el Estado. ¿Usted entiende que el adiós está trabajando bien ese, usted? Bueno, este, Dios está ahí, me está mirando en este momento, poniendo todo. Quiero decirles que en realidad hay cosas que hay que resolverla, pero usted no lo ha trabajado. ¿Cuál es el partido? Ok, ok, está bien. ¿Cuál es el nombre? 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 Tú no vives. ¡Ah, ya, si batean uno, eh! ¡Junior vive! ¡Junior vive! ¡Junior vive! ¡Junior vive! Quiero darles las gracias a todos ustedes, a los camarógrafos, por recibir mi información. Pero sí, que les tengan claro a ustedes, que yo no he conocido para presidente de la vida. Yo no he visto, pero sí, del ácido del Dios que es el presidente de la vida. ¡No, no, no! ¡Claro, papi! 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 ¡Junior vive! ¡Junior vive! ¡Junior vive! ¡Alguien que me la saque! ¡Junior vive! ¡Nomón, pati! ¡Cuidio! y la pelada que coja un carro y se vaya